El sol va por la calle, el sol ya no hay quien lo calle, ni bajo el agua tan rica y fresquita, y es que no hay quien lo aguante. El sol también va en coche, de día y hasta de noche. Con la radio a tope y cantando, y yo escuchándolo. Bueno, 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 imagínatelo. El sol va en su coche a toda leche y con la radio a tope. Y los grillos le hacen los coros, parecen sus loros y gritan por gritar. Hablan por los codos, pero de todos modos habrá que aguantarlos. Todos los amantes de ahora y de antes conocen su son. Sudando enteros sus cuerpos, tan solo los muertos se salvan del sol. ¡Gracias! 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 Amadai, 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 amadai